¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! ¿Usted le creen a Xochitl Galvez? Ella dice que en dos años de ser emprendedora le prestaron dos computadoras y en dos años se convirtió en la empresaria del año. O sea, Jani Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, ellos tardaron más tiempo en ser grandes empresarios. Ella dice que en dos años que le alquilaron las computadoras y se convirtió como por arte de magia en empresaria del año. A ver, ha tenido más de mil quinientos millones de pesos en contratos públicos y privados. No le ha ayudado haber sido funcionaria de Vicente Fox. No le ha ayudado haber sido la alcaldesa en Miguel Hidalgo. No le ha ayudado haber sido senadora de la República. No ha utilizado el poder para hacer negocios. Pero bueno, ella dice que pues de la noche a la mañana en dos años se convirtió en la empresaria del año. ¿Cuántos jóvenes? Fíjense, yo emprendí mi propio negocio y ningún banco me quiso prestar dinero. Nadie me quiso prestar dinero. Yo tuve que pedir fiadas, dos computadoras, un plotter. ¿Y qué creen? En dos años era la empresaria del año. ¿Cuántos jóvenes? ¡Vamos!